Las redes no dejaron pasar la declaración de Petro acerca de Estados Unidos. Se llama así porque antes estaban separados. El mandatario se volvió tendencia en ex con los términos estados separados. En un emotivo acto de excusas públicas dirigidas a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso en el que abordó temas de verdad y reconciliación en Colombia, tomando ejemplos de otras naciones que han superado conflictos a lo largo de su historia. Pero fue una referencia a Estados Unidos la que desató una oleada de críticas en las redes sociales y convirtió al presidente en tendencia en X. Durante su discurso, que como es habitual pero extenso, pasó los 30 minutos, el presidente Petro destacó ejemplos de países que han logrado la reconciliación después de conflictos y tragedias, mencionando a Francia, Alemania, España y Estados Unidos como modelo de naciones que han superado sus divisiones históricas y hacia el perdón social. Sin embargo, fue su referencia a Estados Unidos la que generó mayor controversia y se volvió viral con los términos estados separados, ya que las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios y críticas hacia el presidente por una afirmación. El presidente expresó, es así como se recompusieron los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados y se mataban entre sí, unos dependiendo de la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud, semejante guerra. Se mataban entre sí y menos más ganaron los que liberaron a los esclavos porque otra hubiera sido la historia. Se recompusieron y por eso se llaman Estados Unidos. Muchos usuarios señalaron la falta de precisión histórica en sus palabras, destacando que el nombre de Estados Unidos se estableció oficialmente el 4 de julio de 1776, cuando el país declaró su independencia en Gran Bretaña, casi un siglo antes de la guerra civil, de la que muchos creen que era de la que hablaba el presidente Petro en su discurso. Esta declaración generó un debate en línea sobre la precisión histórica de las palabras del presidente Petro y las críticas nos hicieron esperar en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la exactitud de la afirmación presidencial, señalando la diferencia temporal entre la independencia de Estados Unidos y la guerra civil. Este tipo es un meme en sí mismo. Hay que bajar la dosis a este man, se va a rayar el coco. Dios santo, hay no, hay derecho. La pena ajena a este personaje. Pero ¿cómo surgió el nombre de los Estados Unidos? En un acto trascendental de unión y emancipación, en el año 1776, las trece colonias británicas ubicadas en la costa este de América del Norte, tomaron la decisión de unirse para declarar su independencia en la Gran Bretaña. Este acto de valentía y determinación marcó el nacimiento de una nación que, en honor a su unión, adoptó el nombre de Estados Unidos de América en su histórica Declaración de Independencia. La elección del nombre de Estados Unidos de América no fue un mero capricho, un reflejo en la voluntad de estas colonias de formar una unión cohesiva y soberana. Cada una de las colonias será considerada un estado en sí mismo y, al unirse, buscaban establecer una nación democrática independiente. Este nombre, sin embargo, tiene sus raíces en un evento anterior. En 1507, el cartógrafo alemán Martin Walter Müller elaboró un planisferio que representaba al mundo conocido en esa época. En este mapa nombró a los territorios del hemisferio occidental América en honor al explorador y cartógrafo italiano, Américo Vespucio. Vespucio había sido uno de los primeros en reconocer que los continentes descubiertos por cristal color, eran en realidad un nuevo continente separado de Asia. El nombre América se popularizó y con el tiempo se aplicó a las tierras colonizadas en el Nuevo Mundo. Cuando las colonias británicas en América del Norte se unieron para declarar su independencia, eligieron a Estados Unidos de América como su nombre oficial, enfatizando así la unión de estados independientes en un solo país.